Hola, amigos, soy Andrea Silva. Bienvenidos a su espacio Infancia es Vida. El día de hoy hablaremos sobre la fantasía en la niñez. Si algo nos caracteriza cuando se es niño es la capacidad de fantasear, de crear historias con la imaginación. Y es así justo como el niño va creando su realidad y adaptándola de acuerdo a sus necesidades y posibilidades. Por ello es que festejar el día de los santos reyes para muchos no existe. Parte porque tienen que ver con un sentido religioso, pero también porque en las condiciones de pobreza en las que viven o en la situación de orfandad en la que quedaron, los ha orillado a integrarse al trabajo infantil, quedando a un lado esta posibilidad de pensar en que haya un día específico que les garantice la llegada de un regalo. Sin embargo, esto no quiere decir que entonces pierdan la capacidad de sorprenderse. Al contrario, una habilidad o virtud que se tiene cuando se es niño es la de improvisar, crear, sorprenderse con transparencia, sin maldad y lo puede hacer con cualquier cosa que se le presente. Nos debe quedar claro que no se necesita de un juguete tan elaborado para que un niño tenga la posibilidad de jugar, sorprenderse, divertirse y disfrutar. Pero de nosotros los adultos sí depende que les brindemos la seguridad, alimentación y salud para que tengan las condiciones necesarias que se los garantice. Me despido de ustedes, soy Andrea Silva y los espero en una próxima emisión de su espacio Infancia es Vida. Hasta la próxima.